Cuando yo sentí sonar tus castañuelas yo salté al tablao y es que quería bailar junto a ti alma de gitano sentí que tenía y bailé descanso con gitanería y un goles pa' dios y mi jaleando me enamoré de tus ojos calés en aquel tablao bailaba la gitana que con brujería me hizo descubrir un querer de palmas y de castañuelas y canto flamenco solo para ti Cuando yo sentí sonar tus castañuelas yo salté al tablao y es que quería bailar junto a ti en aquel tablao bailaba la gitana que con brujería me hizo descubrir un querer de palmas y de castañuelas y canto flamenco solo para ti con brujería me hizo descubrir un querer de palmas y de castañuelas y canto flamenco solo para ti Gracias.